Aquí inicia Todo Deportes Hoy en Todo Deportes La CDAG da luz verde para la continuidad del comité de regularización de la FEFUT Municipal pierde contra Marquense y sigue en picada en la apertura 2016 En la Europa League, el Manchester United perdió en su visita al Fenerbahce Además Rusia aplicará duros castigos por topaje Y los aficionados de los cachorros celebran el título de la Serie Mundial Aquí inicia Todo Deportes Buenas noches, bienvenidos a Todo Deportes En este jueves 3 de noviembre de 2016 Hoy surgió la esperanza en el caso de la suspensión de la FEFUT por parte de la FIFA Ya que la CDAG optó por la continuidad del comité de regularización de la FEFUT Pero todavía falta que se aprueben los nuevos estatutos para que nuestro fútbol sea habilitado por la FIFA Y sus estatutos en los artículos 1 y 12 expresamente dicen Y debo recordar en chaparéntesis que esos estatutos también fueron aprobados por la propia Asamblea de la Federación Nacional de Fútbol Y prescribe que la Federación Nacional de Fútbol y su asamblea deben cumplir por los acuerdos y disposiciones emanadas de la FIFA Antes de la conferencia de prensa fue formalmente notificada la Federación Nacional de Fútbol a través de su secretario administrativo Eso ya son disposiciones internas que de acuerdo con la organización interior que pueda tener la federación Tenga que adoptar de manera inmediata su compra Ahora actualizamos la actividad de la jornada 18 que se disputó anoche Municipal sigue en picada Anoche perdió contra Deportivo Marquense dos goles a uno y se ubica en el cuarto lugar Muy sufrido verdad Se vio el esfuerzo, la barra de los compañeros de verdad Eso es lo que venimos demostrando que si se puede verdad Hacer las cosas y gracias a Dios se nos da verdad Y a la afición también agradecerle por ese apoyo que nos están dando ahora Agradecerle a Dios verdad por darme la oportunidad de anotar Que para mi ya tiempo lo esperaba verdad Gracias a Dios se me da como un bonito gol verdad Bueno me quedó el balón, le hablé a Nelson que me la dejara Y bueno la pegada gracias a Dios estuvo perfecta verdad para poder anotar No muy satisfecho verdad porque ya tiempo venimos sufriendo Por eso la clasificación y bueno nos seguimos metiendo y saliendo de donde veníamos verdad Porque nos sentíamos pésimos allá atrás pero ahora nos vamos metiendo mal verdad Xochitlpeque y Xerahu empataron sin goles y se enterrenan sus aspiraciones por clasificar a la fase por el título Lastimosamente no pudimos aprovechar la localidad Pero seguir trabajando hasta que haya esperanza Hasta que nosotros tengamos la más mínima opción vamos a seguir luchando Vamos a tratar de meternos entre los seis Porque el campeón tiene que estar peleando ahí el título Nosotros estamos acostumbrados a tener la pelota a ras de pasto Tuvimos que jugar al pelotazo, a la segunda pelota Un juego que la verdad nosotros no manejamos muy bien Pero teníamos que hacerlo de esa manera Lastimosamente no se quedó el resultado en casa Pero a seguir trabajando que esto no termine acá Además Cobán Imperial superó a Mixtlan y se afianza en el sexto lugar Al finalizar el partido se dio un altercado entre los jugadores de Cobán y el cuerpo arbitral Hicimos la cosa bien Nos hacen los goles de todas las formas Hoy un gol horrible Pero bueno, vale tres puntos para ellos Nos damos acá un resultado, acá no se pudo Pero bueno, creo que Cobán hizo las cosas bien Se llevó un buen trío Yo creo que hoy los palos nos quitaron ahí varias Pero bueno, creo que como te digo, lo importante es sumar No importa como sea, sumamos de atrás y es lo que vale Fuimos seguritos atrás Para mí no es más suerte si no es trabajo de la línea defensiva Anduvimos muy bien Entonces logramos meter una y en los partidos se ganan así No todos los partidos se ganan cinco, tres, cero Entonces hoy tocó uno a cero nada más Lo importante son los tres puntos y que estamos ahí dentro de la zona de clasificación En el fútbol internacional hoy se disputó la cuarta jornada de la Europa League El Manchester United complicó su clasificación a la siguiente fase En el fútbol internacional el Manchester United y su entrenador José Mourinho Quedaron en una delicada situación este jueves Después de perder 2 a 1 en el campo del Fenerbahçe turco Que deja a los ingleses contra las cuerdas en su grupo de la Europa League Donde jugó la cuarta jornada El United con seis puntos está uno por detrás del Feyenoord y el Fenerbahçe Que son las dos formaciones que ocupan actualmente las plazas Que clasifican para los 16avos de final Los dos partidos del equipo de MOU este curso en Europa League Fuera de casa se han saldado con derrotas Ya que también perdieron 1 a 0 en Rotterdam frente al Feyenoord Además Paul Pogba salió lesionado Además después de una jornada difícil en la Champions El Real y el Barça se concentran en la Liga Española Un Real Madrid tocado después de un empate frente al Legia en la Liga de Campeones Buscará el domingo frente al Leganés Una victoria que le permita seguir liderando en solitario el Campeonato Liguero Español A dos puntos del Barcelona, segundo clasificado Los azulgranas tienen en la fecha 11 de la Liga Un difícil desplazamiento el domingo al campo del Sevilla Empatado a puntos con el tercer lugar, el Atlético de Madrid Los hombres de Luis Enrique acuden al Estadio Sánchez Pins Juan Después de la derrota 3 a 1 en la Liga de Campeones contra el Manchester City Pero decididos a lograr una victoria que les haga olvidar ese mal trago Y les permita seguir cerca de Real Madrid o superarlo en caso de tropiezo blanco En Sudamérica el técnico de Chile, Juan Antonio Pizzi Se refirió a los puntos que ganó la selección andina por la sanción a Bolivia El entrenador de la selección chilena de fútbol, Juan Antonio Pizzi Tomó con mesura la sanción que la FIFA impuso a Bolivia y benefició a La Roja Colocándola en zona de repechaje del torneo clasificatorio rumbo al Mundial de Rusia 2018 Mi situación no se modifica por tener dos puntos más o dos puntos menos Porque mi trabajo tiene que ser exactamente el mismo Que es preparar los partidos de eliminatoria que se avecinan La FIFA castigó a Bolivia con derrotas por 3-0 en sus partidos ante Perú y Chile Por la indebida alineación del paraguayo nacionalizado boliviano Nelson Cabrera Quien ya había jugado con la selección guaraní en 2007 El fallo que también benefició a Perú con tres puntos Hizo que Chile pasara del séptimo al quinto lugar en la clasificación sudamericana Superando así a Argentina y Paraguay que bajaron un puesto El seleccionado comandado por el argentino Pisi visitará Colombia el 10 de noviembre Y el 15 recibirá Uruguay en el Estadio Nacional de Santiago En Rusia las autoridades aplicarán duras sanciones por dopaje Nos trasladamos ahora a Rusia El Parlamento de Hecho País aprobó este jueves una ley que estipula cárcel para entrenadores Que animen a sus atletas a usar sustancias para mejorar su rendimiento La ley aprobada por unanimidad por la Duma, que es el Parlamento ruso Surge poco antes de la publicación de un reporte exhaustivo sobre el dopaje en Rusia Presentado por Richard McLaren, investigador del asunto para la Agencia Mundial Antidopaje Según la ley, los entrenadores o funcionarios deportivos que animen a los atletas a tomar estimulantes Pueden ser sentenciados a un año de cárcel o a pagar una multa de hasta 4.700 dólares Y en el béisbol de las grandes ligas, los aficionados de los cachorros de Chicago Celebran la victoria en la Serie Mundial 2016 Los seguidores de los cachorros de Chicago festejaban desde el miércoles en la noche El campeonato conquistado ante los indios de Cleveland Tras la sequía más larga de triunfos de un equipo de béisbol en Estados Unidos El club entró en los libros de historia al titularse 108 años después de su última Serie Mundial Los de Chicago vencieron 8 por 7 a sus rivales en un séptimo partido Después de revertir un 3 a 1 en contra en los cotejos Una remontada histórica que solo habían logrado los Yankees de Nueva York Los Tigres de Detroit, los Piratas de Pittsburgh y los Reales de Kansas City Con el formato de 7 juegos en un clásico de otoño El equipo de la Ciudad de los Vientos rompió con una maldición que los había dejado sin títulos desde 1908 Gracias por habernos acompañado